En Cobra Kai existen muchas preguntas las cuales no parecerían tener respuesta ya que estas no serían respondidas por la propia serie y no parecerían responderse en las próximas temporadas y aunque estas preguntas por el momento no tengan respuesta existen algunas pocas las cuales después de un análisis y de ver la escena en la que transcurre varias veces podemos llegar a una respuesta la cual respondería la pregunta y una escena muy importante de la cual se habla muy poco y en realidad podría tener una respuesta es quien eliminó a Tori en el Coyote Creek ya que esto no se nos revelaría en la serie y en el otro bando no existen muchos personajes los cuales sean capaces de eliminar a Tori y si descubrimos el personaje que la eliminó esta escena demostraría que en Cobra Kai además de Miguel hay un personaje que es capaz de derrotar a Tori y eso es lo que veremos en este video así que pónganse cómodos y disfruten del video pero antes de seguir con el video les quería recordar que pueden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán de ningún video y también me motivarán a que siga subiendo este contenido otra cosa que quería decirles es que ya tenemos un Instagram oficial del canal en el cual subiré contenido referente a Cobra Kai y algunos datos curiosos ya sea curiosidades de Cobra Kai y Karate Kid como torneos y encuestas entre mucho más contenido así que tendrán el link en la descripción por si quieren ir a verlo ahora hablando de quien fue el personaje que eliminó a Tori como recordaremos esta escena transcurriría en el capítulo 7 de la temporada 2 aquí el Sensei Chris propondría que los alumnos se enfrenten en el Coyote Creek lo cual sería un mini torneo de Cobra Kai en el cual los alumnos se enfrentarían para arrebatarse las cintas de su cabeza en el cual obviamente estarían divididos por equipos este mini torneo serviría para saber cuáles son las habilidades de cada Karateka y esto ayudó mucho a definir los niveles de pelea de los Cobra Kai ya que siempre habían existido muchas dudas referente a esto como que por ejemplo mucha gente llegaba a dudar entre Hawk y Miguel ya que en algunos momentos se veía más fuerte a Hawk y en otros a Miguel y gracias al Coyote Creek pudimos saber que entre estos dos el más fuerte por el momento seguía siendo Miguel pero también esto nos ayudó a saber que hay alguien más fuerte que Tori ya que como mencioné antes ella fue eliminada y aunque no se haya dicho quién era igualmente esto sembraría la duda de quién habría sido y la escena en concreto que nos haría cuestionarnos esto sería en la cual Tori le pregunta a ella si fue eliminada y aquí ella respondería afirmativamente y por lo tanto en el otro equipo solo existirían dos personajes capaces de eliminar o por lo menos darle pelea a Tori y estos serían Hawk y Aisha pero gracias a esta escena podemos descartar a Aisha ya que si Aisha la hubiera eliminado a Tori se la podría ver muy rencorosa o algo por el estilo por lo tanto esto nos dejaría como último candidato a Hawk y esto tendría bastante sentido ya que aunque Tori ya haya practicado otras artes marciales antes Hawk lleva mucho más tiempo con el karate y en este universo el karate está por encima de todo por lo tanto si fue Hawk quien eliminó a Tori esto nos dejaría saber que prácticamente él se eliminó a todo el equipo contrario sin contar a Miguel y existe una escena en la cual confirmaríamos todo esto ya que en el momento que Hawk elimina a Mitch cayendo de un árbol este revelaría que con Mitch sumado ya irían unas 5 víctimas lo cual nos diría que Hawk eliminó a Tori antes que a Mitch lo cual aunque sería raro nos dejaría saber que Tori fue una de las primeras en caer de su equipo y además nos dejaría saber que prácticamente Hawk estando solo se eliminó a todo su equipo rival así que aquí los dejo con la escena que lo confirma que diablos amigo lo siento tonto hoy eres el enemigo llevo 5 víctimas creo que gané mi medalla de honor aunque cabe aclarar que se cree que Hawk eliminó a todos estos características gracias a estos árboles y atacando por sorpresa y obviamente los atacó cuando estos se encontraban solos pero igualmente esto no le quitaría mérito y tal vez si se hayan enfrentado Hawk y Tori en una batalla ya que por ejemplo en su batalla con Miguel Hawk decidió enfrentarlo en una batalla normal por lo tanto si Hawk enfrentó a Tori en una batalla normal esto demostraría que Hawk es más fuerte que Tori y que este sería uno de los mejores características de Cobra Kai al usar su astucia en el Coyote Creek y prácticamente eliminarse a todo un equipo el solo obviamente a todos menos a Miguel pero bueno ustedes díganme que es lo que opinan de lo visto en este video y si tienen algo más que añadir o tienen ideas para siguientes videos no olviden dejarlas en los comentarios que con gusto los estaré leyendo ahora mandaré los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios de mi último video un saludo para Agustín Gómez si aparecí en la pantalla Eukero Bosé Robertito Barberi Agustín Mena Sebastián Gamer Youtube Moedo GG4H Juana Juárez El Hombre Sonriente y para Edwin García muchas gracias por ver mis videos y también si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios de mi último video aunque tienes que ser rápido porque solo saludaré a los 10 primeros en pedirlo pero bueno aquí termina el video espero que les haya gustado les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido no olvides suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán de ningún video y también me motivarán a que siga subiendo este contenido también pueden dejar su like comentar que les pareció el video y compartirlo con amigos sin nada más que decir un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!